¡Hola! Mi nombre es la pobre viejecita. Mi padre nació en Bogotá en el año 1833. A mi padre le gustaba escribir muchos cuentos para los niños. Entre sus fábulas infantiles más populares están el rena cuajo, paseador, simón el vomito, michi, muanchinero, pastorcita, el gato bandido y yo que soy la pobre viejecita. Hace muchos años mi padre fue nombrado padre de las letras. Falleció en Bogotá el 5 de mayo de 1912. Mi padre me escribió esta fábula porque no tenía nada que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, pero yo no encontraba que comer ni que beber. No tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con mi huerta y mi jardín. Yo nací para el tiro con arco. Hola, yo soy un campesino del común y cultivo papa en los altiplanos cundiboyacensis. La papa es un cultivo que tarda bastante tiempo y requiere mucho esfuerzo. Por lo general paso por la carretera vendiendo mi producto. Muy poca gente me compra, pero así es como me gano la vida. Muchas veces mi trabajo no es valorado, pero es igual o más importante que muchos de los trabajos de figuras públicas e internacionales de nuestro país. Se nació el 8 de septiembre de 1982 en Bogotá. Fue un artista de escultura colombiana que utilizó chatarra de hielo y desperdicios de acero inoxidable para realizar composiciones de diferentes escalas. Hace mucho rano, en una región apartada de los guianos orientales, ocurrió un grave asesinato que condenó a toda una familia al dolor y al destierro de uno de sus miedos. Esta es la historia del simbólico. Esta es mi historia. Ya no recuerdo cuándo ocurrió, pero sí recuerdo cómo ocurrió. Eran días calurosos de enero, de esos días que te obligan a buscar sobra, que te obligan a tomar agua todo el tiempo. Esos días en los que la comía es escasa, y encontrarla estaría coqueta. Recuerdo cómo el hambre destrozaba las trepas, cómo el desespero se empieza a apoderar de todo. Y en uno de esos desesperos, tomamos la decisión con mi padre de ir a buscar alimento. Arreglamos la montura de dos caballos, y emprendimos el camino a esa llanura infinita, que se abría frente a mi esposa. Si algo sé, es que no mire hacia atrás, dejando a mi vieja y a mi abuelo frente al árbol que crecía frente a nuestra casa. Emprendimos el camino con mi padre. Pasaron días, varios días. En realidad, no sé cuánto. Vagando por los campos, por las llanuras, y no encontrábamos animal para cazar. Las raciones de alimento empezaron a escasear. Los demonios del hambre y el desespero nos empezaron a invadir. Las peleas y disgustos eran cada vez más frecuentes, hasta que llegó el día que se no me hizo. Recuerdo que el sol abrazador quemó nuestro cuerpo. Recuerdo a mi padre y su cara de destrucción. Recuerdo que su sola presencia me fastidió. Y recuerdo en el momento en que menos lo esperaba, lo ataque con un cuchillo de casa. Cómo destrozó su vientre. No sé con qué fuerza, si ya no tenía fuerza. Tal vez con las fuerzas que solo te da el desespero, el odio. Alisté mi regreso a casa, llevando conmigo las partes del cuerpo destrozado de mi padre, en una bolsa. Al regresar, divisé a lo lejos a mi madre, en el mismo lugar donde la había dejado aquella tarde de verano. Al verme, ella supo que algo había pasado, porque salimos dos y solamente regresamos. Aunque intenté mentir sobre la muerte de mi padre, él ya sabía que lo que decía no era bien. Que algo malo había ocurrido en esos campos. Así que, horrorizada, corrió donde mi abuelo. Y él, al verme, hizo justicia. Opinó varios, muchos, en realidad no sé cuantos, azotes. Azotes que despedazaban mi carne. Y no haciendo suficiente, colocaba limón y pimienta en cada una de mis hijos. Condenándome a un dolor inmenso, un dolor eterno. Y recuerdo la cara de mi abuelo. Hola, soy Lucho Díaz, soy jugador profesional de fútbol. Nací en la Guajira, Río Bacha, en 1997. Soy jugador profesional de fútbol y juego en la Selección Colombia y en el Porto FC. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Gabriel García Márquez y me gusta mucho escribir. Tengo un libro que es el segundo más vendido en el mundo. Me gustó tener este logro, ya que soy de Colombia. Y como saben, en Colombia no es muy fácil tener estos logros. Hola, soy José Simón. Soy un mago de Colombia. Tengo 39 años. Estudié biología marina en la Universidad de los Andes. Cuando tenía 10 años, me interesé en la magia. Ahora, actualmente, soy reconocido por ser humorista, mago y ilusionista. Y esta es una de mis cajas de magia. También me gustó tener un barrio. No, soy una deportista y política colombiana. Nací el 12 de febrero de 1864 en Antioquia. Y mi edad es 37 años. Estudié en la Universidad Ana G. Méndez. Mi pasatiempo en la infancia era jugar voleibol. Pero a mis 12 años empecé a practicar atletismo. Mi primer entrenador fue Wilder Zapata. Quien me trasladó a la milla deportiva Antonio Dondán Betancourt en Medellín. Además del deporte, me apasiona la cocina. De hecho, pienso estudiar gastronomía después de alcanzar mis metas propuestas en mi actual profesión. Soy la tercera atleta de la historia que ha logrado conseguir dos títulos mundiales en el salto fijo. Muchas gracias. ¡Echamos el miedo a la espalda y salvemos la patria! Hola, soy Rafael Pomboí. Y les vengo a contar mi videografía. Yo nací en noviembre de 1993. Mi profesión es escritor de cuentos para niños. El cuento más famoso mío es Rin Rin Renacuajo. También he hecho muchos poemas. Y gracias por su tiempo. Hola a todos, mi nombre es Gabriel García Márquez, que en realidad me decía en Gabo. Nací el 6 de marzo de 1927 en un pueblo caribeño. Tengo en ese momento 42 años. Tengo dos hermosos hijos, uno llamado Rodrigo García y otro llamado Gonzalo García. El libro que me hizo ser más famoso y uno de los libros más vendidos nacionalmente e internacional es 100 años de soledad, que los hice a los 40, hace dos años. En 1967 saqué mi libro. Uno de mis primeros libros o novelas, como quieran llamarle, fue La hojarasca en 1955. Lo hice a los 28 años. Como ven, empecé temprano con la escritura. Así que, muchas gracias. No gane con las piernas, gane con el corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Silver пл